Qué frío tan y fuerte un tan. Bueno, allá atrás se ve la torre, uno de los edificios más altos del mundo. Está haciendo un frío, un válido, pero bueno. Esta es una de las partes más representativas de Shanghai, pues aquí es donde vienen todos los turistas y toda la gente a ver el paso del río. Allá al fondo se puede ver como todo el panorama del área de Pudón, es donde se ubica la mayoría de edificios de finanzas o del sector financiero. Es donde el gobierno chino ha planteado construir como una zona franca, como el centro financiero del mundo. Y pues como pueden ver, China hace 20 años, pues 25, un poco más de 25 años, comunismo absoluto. Y hoy en día, pues nada, rascacielos por todas partes, edificios altos, grandes barcos llenos de mercancía, todo el día pasa. Y muchísima gente de todas partes del mundo. Simplemente un panorama para que ustedes saquen una idea de cómo es esto. Chao.